Bendito sea nuestro Dios, le damos gracias a nuestro Dios en esta preciosa hora, tarde, noche, en distintos lugares, le saludamos con la paz de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este en este precioso momento, dice su palabra, tuyo son los cielos, tuyo también la tierra y el mundo y su plenitud, tú la fundaste, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, aleluya, este es nuestro Dios, a él venimos a alabarle en esta preciosa hora con todo nuestro corazón y deseamos que él con su brazo potente, con su brazo poderoso nos abrace, nos bendiga a través de estos preciosos signos en esta preciosa hora, amado amigo, que sea Dios con su vida, que sea usted con nuestro Dios en esta preciosa hora, preciosa tarde, vamos a poner en sus manos preciosas nuestra vida y nuestros corazones, nuestras familias y este espacio de convivencia social, espiritual, cristiana, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, bendito Señor, te damos las gracias porque nos permites acercarnos a tu presencia preciosa, gloriosa, potente, Señor, a nuestra vida, bendice a nuestros amigos, bendícenos en compañerismo, te agradecemos la vida, te agradecemos el cuidado a nuestras almas, a nuestras vidas, poderoso creador del cielo y cuanto existe en esta tierra, te ponemos nuestros corazones en tus manos preciosas en esta hora, abraza a nuestros amigos, abrazanos a través de tu presencia, que se identifique a través de estos signos, a través de estas alabanzas para ti, en el nombre que sobre todo nombre, nos ponemos en tus manos preciosas en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor amado de nuestras almas, gracias Señor, bendito seas para siempre, dice nuestro preciosas para siempre, dice nuestro preciosas para siempre, dice nuestro precioso himno que vamos a escuchar, oh mi corazón rebosa ya de gozo, tengo mucho gozo, sembraré la simiente preciosa, ese es el anhelo de nuestras almas, hermano Jaime, ese es el anhelo de nuestros corazones, hermano Rubén, de nuestro ser, ¿verdad? Danielita, ¿verdad que sí, Isaí? ¿verdad que sí, hermano Eliseo? Hermanita Olivia, hermana Carmen, ese es el anhelo en esta hora y les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, hermano Jaime, a todos nuestros amigos y familias en Cristo Jesús, alabemos a Dios con todo el corazón, hermano, gloria a Dios. gloria a Dios, pues, así es, mis amigos y mis hermanos que nos escuchan, tuvimos unos días de no estar con ustedes, pero aquí estamos con la ayuda de Dios, siguiendo con nuestro programa para seguir glorificando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, gloria a Dios, y estamos felices y esperamos que también ustedes las tengan así en sus hogares, ¿verdad? Vamos a cantar a nuestro Dios este himno número 271, oh mi corazón rebosa ya de gozo, y lo vamos a tocar en tono de si bemol, así vamos a comenzar nuestro, nuestros momentos de adoración a nuestro Dios. benditos, benditos y adiós. benditos, 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 benditos. benditos, 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 benditos Subiendo, no corona me espera, voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, alabanzas cantaré, adiós allá. Voy subiendo al cielo en abres maneras, voy subiendo con corona me espera, voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, voy subiendo al celeste hogar, me voy con Cristo, al celeste hogar. Cada día quiero amarle más consciente, quiero serle cada día más leal, han ayudado con su gracia que aburrarte, nos concede nuestro Padre Celestial. Subiendo, no corona me espera, voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, alabanzas cantaré, adiós allá. Voy subiendo al cielo en abres maneras, voy subiendo con corona me espera, voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, voy subiendo al celeste hogar, me voy con Cristo, al celeste hogar. Voy subiendo, no corona me espera, voy subiendo en la luz, voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, alabanzas cantaré, adiós allá. Voy subiendo, no corona me espera, voy subiendo en la luz, voy subiendo con Jesús, alabanzas cantaré, adiós allá. Y porque para siempre es misericordia. Por eso nosotros vamos a seguir así, alabando a nuestro Dios, con todo nuestro corazón, con el libro número 337. Que diga la letra dice, que diga la letra dice, Josué y Calé. Amén, aleluya. Y lo vamos a tocar el tono de fa mayor, de re menor, perdón, para así los que nos acompañen puedan también tocar su instrumento. Dios los bendiga. Y vamos a tocar el tono de fa mayor, de re menor, 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 de re menor. Y vamos a seguir entonces con el libro, Josué y Calé. ¡Gracias por ver el video! 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 Y se lo debemos a este Dios maravilloso de la Biblia, el Dios de la D mayúscula, confianza es vigor para obrar, no tuviéramos fuerza si no son por él, no tuviéramos ánimo en nuestra vida si no fuera por él. La sabiduría es necesaria en estos tiempos para actuar correctamente, para actuar propiamente en nuestra vida, para obrar con vigor, para obrar en nuestra vida con esa libertad y responsabilidad de nuestras almas. Confianza es vida segura de gozo, de servicio, de gratitud, de paz verdadera, de salvación. Bendito sea nuestro Dios. Solo lo podemos recibir en la muestra de su amor para cada uno de nosotros, porque mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados a la familia de Dios. Aleluya para ser llamados hijos de Dios y el mundo esto le puede ser desconocido en esta tierra, pero ser hijos de Dios es por nosotros contemplar en nuestros corazones el derecho, la potestad que él nos da a nuestra vida de recibirlo. Y nosotros sentir que somos sus hijos y saberlo y experimentarlo en nuestra vida con esa confianza en nuestra vida personal, porque él nos cuida, lo vemos evidente, porque él nos ayuda, porque él nos guarda, porque él nos sostiene en nuestra vida personal. Mirad, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, todo aquel que tiene esta confianza, dice su palabra, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Aleluya. Este Dios es un Dios con los brazos abiertos. En Cristo Jesús nos vino a mostrar a la humanidad que él nunca nos abandona. Él no nos deja la suerte de la vida, sino que desea que nosotros caminemos en las causas y propósitos de su presencia en nuestras vidas personales. Pero debemos mirar cuál amor, debemos mirar cuál espacio él nos ofrece de confianza cristiana para su vida, para nuestra vida, para no andar errantes en esta tierra a la deriva, para no andar errantes en esta tierra sin esa confianza de nuestros corazones. Salmo 62, verso 6 al verso 8, dice el salmista, con su corazón de una manera hermosa, él solamente es mi roca y mi salvación, gloria a Dios, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio, esperar en él en todo tiempo, oh pueblos, derramar delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Él desea abrazarle en esta hora, amado amigo, él desea hacerle sentir cuánto usted es valioso para él en Cristo Jesús. Solo basta abrirle el corazón y él entrará a su corazón. Solo basta decirle te necesito, sé mi Señor, sé mi Dios, sé mi refugio, sé mi familiaridad en estos tiempos de la vida y de la contingencia. Del hombre en este tiempo de maldad en la vida del ser humano sin Dios y él le abrazará, él le llenará, él le tomará de la mano y usted caminará como su hijo, amado en esta tierra. No merecemos tal privilegio de familiaridad y de confianza en este ámbito de la vida imperfecta. Pero no es por nuestros méritos, es por los méritos de su amado Hijo, que dio su vida en la cruz del Calvario para mostrarnos cuánto nos ama a cada uno de nosotros. Desea abrirle su corazón en esta hora, gócese y levántese con él, pero ahí doble sus rodillas, doble su rostro ante nuestro Dios. Y dígale cuánto te necesito, oh Dios, dirija conmigo esta oración a nuestro Padre Celestial. Dirija su corazón a este Dios de amor, a este Dios de confianza y dígale aquí estoy como tu creación, oh Dios. Dios, aquí está mi alma, aquí está mi ser, te necesito Dios, aquí está mi vida entera, mi albergo en tus brazos, amado Dios. Aquí está mi alma, mi familia, mi vida personal, no quiero transitar a mis propias expensas. Aquí está, Señor, mi corazón, aquí está mi vida entera, recíbela en tus brazos preciosos, concédele esa familiaridad. En ti, Señor, está nuestro corazón, en ti están nuestros amigos, hermanos, Señor, sé con ellos en este ámbito precioso. Abrazales, abrázales, llénales, sé en sus vidas, concédele las peticiones de su alma, haz milagros en esta hora, en esta convivencia social, espiritual, cristiana. Y concédenos, gozarnos con ellos y que ellos puedan agradecerte con nosotros en medio de esta alabanza, en medio de esta etnología para ti, Señor, con todo el corazón. Te agradecemos tu bondad, te agradecemos tus brazos amados en esta hora, te agradecemos tu refugio, te agradecemos este ámbito, esta área preciosa, Señor, de familiaridad cristiana, de confianza cristiana, en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Qué hermoso espacio con Cristo Jesús, qué hermoso es en nuestras almas y estar anunciando esta palabra de confianza, esta palabra de vida, sembraré esta simiente preciosa. Compártala con sus amigos, si usted ya tiene esta confianza en su vida, compártale la palabra de verdad de Dios en nuestros corazones. Vamos a entonar estos preciosos himnos, sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Aleluya, escúchelos y alabe a Dios con todo su corazón en esta preciosa hora. Gócese, camine con Dios, abrácese de Dios. Un abrazo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, seguimos entonces alabando a nuestro Dios y vamos a entonar este himno número 285. Sembraré la simiente preciosa y lo vamos a entonar en tono de do mayor para los que nos acompañan. Alabamos a nuestro Dios. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así vamos a seguir bendiciendo al nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos gozándonos de nuestro Dios con un himno más. Este himno es el himno 162, que a la letra dice la senda ancha dejaré. Y es hermoso poder decir que desde que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, ese camino ancho lo hemos dejado. Ese camino que nos lleva a la perdición lo hemos dejado. Y ahora caminamos por ese camino angosto, difícil, pedregoso, pero que nos lleva a la vida eterna. Y por eso nosotros somos felices cantando a nuestro Señor este himno. Y lo vamos a entonar en tono de do mayor. Y así seguimos alabando a nuestro Dios. ¡Gracias! 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 Así también, en este momento damos lugar a nuestro hermano Judín, también para poder seguir expresando algunas otras palabras para nuestro Dios. ¡Gracias! 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 de Dios tuyo es el brazo potente, gloria a Dios en el podemos descansar, en el podemos poner todas nuestras necesidades, nuestros anhelos este espacio lo hacemos para que usted pueda ponerle su vida en las manos de Dios si usted ha cumplido años pero también si tiene necesidades, que usted las pueda poner, esas necesidades en las manos de Dios dice su palabra, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, aleluya esto es hermoso, amado amigo dice bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte gloria a Dios, andará oh Jehová la luz de tu rostro, porque no encomendarnos a nuestro Dios porque no expresarle nuestros corazones a él en este día abrácele amado amigo, si usted ha cumplido un año más de vida, dele gracias a Dios a él le debemos los días, a él le debemos las horas a él le debemos los minutos a Dios le debemos los segundos todo, toda buena dádiva se la debemos a él vamos a ponerle nuestros anhelos delante de su presencia delante de su gracia maravillosa en esta preciosa hora bendito sea nuestro Dios hermano, antes de que demos gracias a Dios este es un día muy especial para una de mis hermanas mi hermana Elena si me estás oyendo si si no, no estás ahorita en estos momentos observando pero de todos modos esperamos en Dios que cuando veas esto te deseo el mejor día hoy es 7 de agosto y yo sé que cumples años que Dios te bendiga mucho te colme de bendiciones y si alguno también de mis hermanos cumpleaños quiero decirles que Dios les fortalezca y les bendiga grandemente nosotros cuánto quisiéramos estar con ustedes para abrazarles para desearles ese cariño tan grande que tenemos ¿verdad? para con ustedes pero nos es imposible estamos a una buena distancia ¿verdad? pero creemos en Dios que el Señor si está contigo hermana mía gloria a Dios y deseo con todo mi corazón que el el amor de nuestro Dios y que la luz de nuestro Dios resplandezca sobre ti y que Dios te bendiga mucho y así también a todos los que nos escuchan Dios les bendiga abundantemente ahí el Señor quiere arrasar la hermana Elena ahí nuestro Dios quiere decirle cuánto la ama y cuánto Él desea cumplirle los anhelos más allá de lo que usted puede alcanzar a visualizar vamos a darle gracias a Dios hermano Jaime vamos a darle gracias a Dios amada familia en Cristo amada iglesia amados amigos nos doblemos nuestras almas ante el fiel creador bendito Señor aquí está nuestra hermana Elena bendito Dios en esta preciosa hora que ella ha cumplido un año más de vida delante de tu majestad Señor tuyo es el brazo fuerte y extendido para nuestras almas tú sabes cuántas personas han perdido a sus seres amados abrázales en esta hermosa hora abrázales en la familiaridad que tú das para el alma por eso te alabamos con el corazón porque nos das este espacio de confianza este espacio para desbordarnos en tu presencia divina Señor este es un espacio familiar en nuestro Dios amoroso abraza a nuestra hermana y concédeme las peticiones de su alma más allá de lo que alcanzamos a entender y poder abarcar en nuestra vida humana sé con ella sé con nuestros amigos sé con nuestras amigas sé con las familias en las necesidades múltiples tú eres un Dios todopoderoso un Dios omnipresente un Dios omnisciente que lo sabe que lo sabe todo sé en cada corazón en esta hora y concédenos ver y saber Señor en ti se levanta en ti camina y en ti se sienten confiados en el nombre de Cristo Jesús ábrale su corazón a Cristo y camine con Cristo entréguele su corazón a Cristo y camine con Cristo en sus pasos de fe en esta vida Él dice clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces gracias precioso Salvador gracias por todas las familias por todos nuestros hermanos y amigos que nos saludan en esta preciosa hora Señor le mandamos un saludo a nuestro hermano José Alberto que fielmente nuestros hermanos en amistad un amigo mío desde la infancia muy estimado por mí hermanos nos manda muchos saludos y que agradece a Dios por este espacio de fraternidad y que el Señor siga usando esta labor en nuestro Dios nuestra hermana Mimi Miranda también nos manda muchos saludos que Dios siga siendo con nosotros en esta amada iglesia nuestra hermana Gacela López nuestra hermanita que le amamos mucho en el nombre de Cristo Jesús le mandamos un saludo a nuestra hermana que Dios la siga bendiciendo que Dios siga siendo con todas las familias y lo hacemos de manera breve en el amor de Cristo Jesús les amamos y deseamos que el Señor sea en sus corazones nuestra hermana Yolanda pide este himno 308 yo tengo una mansión en Dios tenemos todo en esta vida para que podamos estar nosotros seguros en el calor divino de la vida no es de nuestro alcance es del alcance poderoso de Dios para sus corazones aleluya nuestra hermana pide este himno 308 yo tengo una mansión para cuando sea posible para la gloria de nuestro Dios hermano Jaime hermanos amados en Cristo tenemos un hogar tenemos una familia la familia de Dios sigase gozando y siganos acompañando cada viernes el anhelo del ministerio parte del ministerio de la iglesia es el anhelo nuestro estar con usted en esta sintonía y como iglesia estamos procurando estar teniendo otro espacio más en su momento usted lo sabrá para que Dios nos acompañe en este espacio de compañía fraternal en nuestro Dios sigase gozando en estos momentos comparta este espacio comparta esta transmisión con sus amigos sus familiares y sigase gozando de nuestro Dios caminando dando pasos de fe con nuestro Dios y escríbanos para la gloria de nuestro Dios un abrazo a todos en Cristo Jesús hermano Jaime gloria a Dios pues agradecemos hermanos ese gozo de ustedes en sus corazones y mándenos sus notitas hermanos y queremos convivir con ustedes ese es el motivo de esta convivencia convivir con ustedes y si ustedes tienen ese deseo de alabar a nuestro Dios con alguna alabanza mándenos sus notitas y con gozo lo haremos para que así juntos unidos en el Señor glorifiquemos a nuestro Dios vamos a entonar este himno número 308 yo tengo una mansión vamos a tocarlo en el tono de do mayor y así vamos a seguir glorificando a nuestro Dios y así vamos a entrar y así vamos a entrar Música Yo tengo una mansión, mansión de gloria a Él, donde no existe el sol, Dios brinda por Él. Los días son de luz, de luz de gloria sí, porque Cristo nos alumbra, pues Él en la luz. Quieres vivir en la mansión, mansión de luz. Para vivir tienes que ser como Jesús. Tu parecer tiene que ser lo mejor de Él. Para que muchos conozcan que tú estás en Él. Cristo nos prometió preparar un lugar. Donde nos acostás, en su presencia real. Pero para llegar, tú tienes que luchar. Si no está el fin, pues se verás, con Él estarás. Quieres vivir en la mansión, mansión de luz. Para vivir tienes que ser como Jesús. Tu parecer tiene que ser reflejo de Él. Para que muchos conozcan que tú estás en Él. Cristo en gloria a Él. Cristo en gloria venga. Y venga por su rey. Su iglesia ayer durará. Al ver hacia su rey, si tú ya has sido bien. Él te arrebatará. Y con Él hay en el cielo, feliz estarás. Quieres vivir en la mansión, mansión de luz. Para vivir tienes que ser como Jesús. Tu parecer tiene que ser reflejo de Él. Para que muchos conozcan que tú estás en Él. Oye. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Nos ha prometido una mansión Él siempre cumple sus promesas ¿Verdad? Y por eso estamos seguros En nuestro Dios Vamos a despedirnos en esta hora De con ustedes Pero el Señor sigue con ustedes También ahí donde están Vamos a entonar este himno número 295 Que la letra dice Yo espero el día alegre Cuando Cristo volverá El Señor viene pronto Y nosotros Solamente esperamos El toque de la final trompeta Y dice la palabra de Dios Que los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros los que vivimos Seremos transformados Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Así que nosotros Dosémonos Y alegrémonos Porque el día hermoso se acerca Vamos a entonar este himno En tono de sol mayor Y así Nos despedimos después de esta alabanza Y que Dios les bendiga Sobreabundantemente ¡Gracias! 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 Yo espero el día alegre, cuando Cristo volverá, vuelve a entrar, el mundo pronto y nos arrebatará, oh, que el uso de este pensamiento a mi alma dará, el que Cristo venga al mundo otra vez, oh, Jesús vendrá al mundo otra vez, si Jesús vendrá al mundo otra vez, en el lejos, en las nubes, con los sanguíneos, cuando el mundo venga al mundo otra vez, la venida de Jesús, el reloj, en medio del dolor, que aplica a este joven uno, donde ganó, todas lágrimas inundarán por tu oscuridad, cuando en gloria venga al mundo otra vez, oh, Jesús vendrá al mundo otra vez, si Jesús vendrá al mundo otra vez, venidemos en las nubes con los sanguíneos, cuando Cristo venga al mundo otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!